Amaneció, y nuestro día, al fin llegó, amada mía Lo que soñe, lo que soñamos Lo que esperé, por tanto tiempo, al fin llegó Para casarnos Ya están llegando Los invitados Llegan tus padres, y a tu padre se le ve Un poco enojado Pero yo sé Bien que en el fondo Estás seguro que sabré Hacerte feliz Muy feliz Esta noche Que no te asomperé Aunque soy muy pobre Siempre vivirás Como una reina En tu trono Lo he hecho Con caricias Besos Y con amor Arnulfo Y yo Y yo Todo lo que imagino Que contigo Que contigo lo haré Que no te asomperé Aunque no te asomperé Aunque soy muy pobre Que contigo lo haré Y yo Que contigo lo haré 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 Gracias.